de la escuadra merengue, a verla tiene Cusco, Federico Alonso, arriba lo ve con chances, ahora Hideyoshi Arakaki, avanza Arakaki, mete en centro, cabezazo, gol, 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 gol dorado señores, gol de Cusco Fútbol Club, en una gran jugada que terminaba Armando Hideyoshi Arakaki desde el extremo, para servir la pelota en el corazón del área, así lo festeja el Cusco, así lo festejan los hinchas dorados, desde el Inca Garcilaso de la Vega estaba Mauro Adaluz, Mauro Adaluz nos dice, Cusco FC1, universitario de deporte 0. A para ese Adaluz para iluminar las esperanzas, no solamente de los cusqueños sino también de los íntimos, de los arequipeños y de los cerveceros, si había un jugador cusqueño que lo merecía era precisamente él, Mauro Adaluz porque había intentado durante todo el partido, había sido en el segundo tiempo absorbido por la buena disposición crema, pero acá aparece como una exhalación para conectar perfectamente el cabezazo y adelantar a falta de muy poco a Cusco FC, la jugada tiene nombre propio, el error es de Cabanillas en salida, allí se ejecuta.